Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que te amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Y que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo conversamos Hace igual que ayer con los Y con calor que ya irán Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hace igual que ayer con los Y con calor que ya irán Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que te amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Y olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los Y con calor y ya irán Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer con los Y con calor que ya irán Y con calor que ya irán Vivo solo por tu amor